Copa Jalisco también tendrá la presencia femenil y es que el día de ayer te presentamos la información de los electivos varoniles de Copa Jalisco en la región de los altos. El día de hoy te presentamos la información de los electivos femeniles que en el caso de la región de los altos se dividen en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 estará conformado por Tepatitlán, Encarnación de Díaz, Jalosotitlán, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, San Julián, San Miguel el Alto, Unión de San Antonio, Yagualique, González Gallo. Mientras que el grupo 2 estará compuesto por los electivos de Aranda, Saltotunilco, Cotlán, San Ignacio Cerro Gordo, Degoyado, Ayotlán, Jamay, Ixtlahuacán, La Barca y Poncitlán. En el caso de la jornada número 1 se disputará el domingo 16 de abril. En el caso del grupo 1 solamente será a las 12 del mediodía. Para el grupo 2 será a las 4 de la tarde en las 8 diferentes jornadas. En la jornada 1 será disputado entre Tepatitlán contra Jalosotitlán, Unión de San Antonio contra Yagualica, Lagos de Moreno contra Encarnación, Ojuelos contra San Julián y San Miguel el Alto contra San Juan de los Lagos. En el grupo 2 será Degoyado contra Totonilco, Ayotlán contra Jamay, Arandas contra Cotlán, Ixtlahuacán contra La Barca y Poncitlán contra San Ignacio Cerro Gordo. La jornada 2 será el 23 de abril. De la misma forma, grupo 1 a las 12 del mediodía y grupo 2 a las 4 de la tarde. El grupo 1 disputará los partidos Tepatitlán contra Unión de San Antonio, Jalosotitlán contra San Juan de los Lagos, San Julián contra San Miguel el Alto, Encarnación de Díaz contra Ojuelos de Jalisco y Yagualica contra Lagos de Moreno. Mientras que el grupo 2 disputará a Totonilco contra San Ignacio Cerro Gordo, La Barca contra Poncitlán, Ocotlán contra Ixtlahuacán, Jamay contra Arandas y Degoyado contra Ayotlán. En el caso de la jornada 3 se disputará el 30 de abril a las 12 del mediodía del grupo 1, Lagos de Moreno contra Tepatitlán, Unión de San Antonio contra Jalosotitlán, Ojuelos contra Yagualica, San Miguel el Alto contra Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos contra San Julián. Mientras que el grupo 2 disputará a las 4 de la tarde Ayotlán contra Totonilco, Arandas contra Egollado, Ixtlahuacán contra Jamay, Poncitlán contra Cotlán, y San Ignacio Cerro Gordo contra la selección de La Barca. En el caso de la jornada 4 se jugará el 7 de mayo, Tepatitlán contra Juelos, Jalosotitlán contra San Julián, Encarnación Díaz contra San Juan de los Lagos, Yagualica contra San Miguel el Alto y Unión de San Antonio contra Lagos de Moreno del grupo 1. Para el grupo 2 será Totonilco contra Ucultlán contra San Ignacio Cerro Gordo, Jamay contra Poncitlán, Degoyado contra Ixtlahuacán, y Ayotlán contra Arandas. El día 14 de mayo se disputará la jornada número 5 y será San Miguel el Alto contra Tepatitlán, Lagos de Moreno contra Jalosotitlán, Ojuelos contra Unión de San Antonio, San Juan de los Lagos contra Yagualica, y San Julián contra Encarnación de Díaz. Mientras tanto el grupo 2 será Arandas contra Totonilco, Ixtlahuacán contra Ayotlán, Poncitlán contra Degoyado, San Ignacio Cerro Gordo contra Jamay, y La Barca contra Cotlán. El 21 de mayo se dividirá la jornada 6 y el grupo 1 disputará Tepatitlán contra San Juan de los Lagos, Jalosotitlán contra Encarnación de Díaz, Yagualica contra San Julián, Unión de San Antonio contra San Miguel el Alto, Lagos de Moreno contra Ojuelos, mientras el grupo 2 será Totonilco contra Cotlán, Jamay contra La Barca, Degoyado contra San Ignacio Cerro Gordo, Ayotlán contra Poncitlán, Arandas será visitado por Ixtlahuacán. La jornada 7 será disputada el 28 de mayo, por parte del grupo 1 será San Julián contra Tepatitlán, Ojuelos contra Jalostotitlán, San Miguel el Alto contra Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos contra Unión de San Antonio, y Encarnación de Díaz contra Yagualica González Gallo. Ese mismo día, en el grupo 2, se disputará el Ixtlahuacán contra Totonilco, Poncitlán contra Arandas, San Ignacio Cerro Gordo contra Ayotlán, La Barca contra Egollado, Yucotlán contra Jamay. Finalizando, la jornada 8 será la última y se vivirá el 4 de junio, entre Yagualica contra Tepatitlán, Jalostotitlán contra San Miguel el Alto, San Juan de los Lagos contra Juelos, San Julián contra Lagos de Moreno, y Encarnación de Díaz contra Unión de San Antonio, mientras que el grupo 2 cerrará la pinza con La Barca contra Arandas, Atotuninco contra Poncitlán, Ocotran contra Ayotlán, y Jamay contra Egollado. Finalizando, San Ignacio contra Ixtlahuacán. En el caso de Tepatitlán, la escuadra está compuesta por las porteras Yesenia Hernández Arias y Mayra Guadalupe González González. En la defensa, Diana Becerra Rodríguez, Mariano Durán Valencia, Nazaret Gutiérrez Partida, Sandra Estefany Suárez Cortés, Ileana Sánchez Carlon, Adriana Casilla Romero. En el medio campo, Karina Escoto Rodríguez, Silvia Alejandra Navarro Plasencia, Marisol Vázquez Maciel, Bianca Marisa Cebes Torres, Nadia Yaritza Estrada Martínez, Valeria Yarime Gutiérrez Coronado, Alba Andrea Virgen López, y Angelina Gómez Estrada. En la delantera, estarán Mariana Guadalupe Martínez Serrano, Ana Yacalín Pérez Muñoz, y Libierle Gaspi Franco. La directora técnica será Alejandra Valdivia, con la asistencia técnica de Lupita Romero, y la preparación física de Diego Arias, mientras que Javier La Torre, también formará parte del cuerpo técnico. Para Cuarto de Guerra, Mariano González.